Bueno, mi pregunta está enlazada sobre, bueno, en realidad son dos preguntas, sobre lo que aprendieron del equipo de comunicaciones del partido de ida, qué virtudes creen que ustedes pueden contrarrestar contra ellos ahora en el Cucatlán, y qué tanto ven factible este partido, tomando en cuenta que no será en su casa, sino que será en un terreno neutral prácticamente, que será en el estadio Cucatlán. Bueno, buenos días. Comunicaciones es un equipo que tiene un buen ataque organizado. Nosotros también tenemos muchas virtudes, como los contraataques, atacamos muy bien. Y lo del estadio es algo secundario, creo que nosotros estamos preparados para jugar donde sea, tenemos eso en nuestra mente. No vamos a pensar que no estamos en nuestra casa, es algo relativo en realidad, y vamos a afrontar el partido muy bien porque hemos trabajado desde la pretemporada y mentalmente estamos bien. ¿Qué tan motivados llegan para este partido, sabiendo que pueden hacer historia en su primera participación en este torneo? ¿Y cuáles crees que serán las claves para este partido de vuelta? El equipo está bien motivado, la verdad, porque es una competición muy diferente. Nosotros queremos competir ya a alto rendimiento, y esta es la oportunidad de mostrarnos también. El equipo está bien mentalmente, queremos hacer las cosas bien, y es algo que lo venimos trabajando, lo venimos trabajando desde hace bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!